¿Cómo se llama Destrucción del Templo Mayor? Bienvenidos a esta charla. Y como Manuel siempre me cambia los títulos, no sé si era Destrucción del Templo Mayor o Destrucción de los Ídolos o algo así, pero en fin, como habla de destrucción, pues vamos también un poco a platicar de eso. Lo primero y como un breve preámbulo, quisiera comentar que vamos a poder ver cómo hace 500 años la conquista de México va a presentar la lucha el encuentro entre dos maneras muy diferentes de pensamiento. Por un lado, el pensamiento occidental, que provenía de Europa, que provenía de España, en fin. Y, por otro lado, el mundo mesoamericano, que había también estado presente en estas latitudes, desde, digamos, ya con la presencia de grandes ciudades, etc., más o menos desde dos, tres mil años atrás. Entonces, pues, era, como digo, un encuentro en el cual se iban a enfrentar y finalmente hacer un mestizaje de esas dos formas de pensamiento, pero también dos formas de expresión económica, política, religiosa, etc., etc. Entonces, el resultado de eso, pues es el México de hoy, sin olvidar la sobrevivencia de muchos grupos indígenas que aún hablan su lengua, lo cual es un factor realmente de orgullo para México. Entonces, pues, este encuentro va a tener una serie de facetas, de presencias y demás que van a culminar, pues, con el triunfo de uno de los bandos. Y vamos a ver, en pocas palabras, cómo se manifestó, pues, ese triunfo que iba a traer consecuencias no sólo para lo que sería la Nueva España, sino también para Mesoamérica y España. Entonces, voy a comenzar por comentar, aunque sea brevemente, algunos puntos que considero importantes. Es decir, cómo vamos a ver la presencia de dos grandes aparatos, ¿verdad?, del que son portadores los conquistadores. Por un lado, el aparato militar. Es decir, se trataba de una guerra de conquista. De esto no hay la menor duda, ¿verdad? Y, por otro lado, se trataba también de una guerra ideológica. Entonces, estos dos factores van a ser fundamentales y decisivos en lo que se va a dar, ¿no?, y sus resultados. Entonces, pues, dentro de ese aparato militar, vemos cómo, digamos, el grupo español viene costeando, ¿verdad?, desde Cozumel, la península de Yucatán, en fin, y, en cierta forma, están siendo recibidos de ninguna manera amigablemente, sobre todo en el mundo maya. Hay allí resistencia, en fin, a todo lo que está implicando esa presencia que se está dando en las costas, ¿no? Sin embargo, esto va a cambiar cuando llegan al área que hoy conocemos como Veracruz. O sea, allí cambia un tanto la actitud del local, de los habitantes de la costa, en relación, precisamente, a estos individuos un tanto extraños para ellos. ¿A qué se debe que se vea ese cambio en esa actitud? Pues, se debe, fundamentalmente, a que los totonacas del centro de Veracruz están sujetos tributariamente a Tenochtitlán. Es decir, el mexica de Tenochtitlán tiene, digamos, sometidos a estos grupos y a muchos más en Mesoamérica. Eran alrededor de 370 pueblos que había en Mesoamérica que eran tributarios del mexica, ¿no? Entonces, esa expansión militar mexica, pues, va a traer consecuencias en este sentido, de que de inmediato, ¿verdad? Ven llegar a los españoles y ven allí un cierto aviso de poder dejar de pagar el tributo fuerte, oneroso que Tenochtitlán les imponía. Entonces, este cambio, como decía, de actitud, pues, va a proveerle a Cortés y sus huestes, pues, ya una confianza de que puedan establecerse ahí como punta de playa para poder empezar la conquista de México. Esto es importante porque recuerden que la economía de Tenochtitlán se basaba en tres aspectos fundamentales. Por un lado, este, la imposición a otros grupos para aplicarles un tributo en diversos productos, cargas de maíz, de frijol, pieles, mantas, cal, en fin, que era traído periódicamente a Tenochtitlán. O sea, eso daba una fuerza económica poderosa a Tenochtitlán de contar con toda una serie de materiales de las costas, de los valles de Oaxaca, en fin, de una buena parte de Mesoamérica y, pues, era uno de los pilares de la economía mexica. Por otro lado, vemos también cómo la economía se basaba en toda la producción agrícola. La producción agrícola que abastecía al imperio mexica de, pues, toda una serie de productos, ¿verdad?, maíz, frijol, calabaza, chile, en fin, que era producido por diversas técnicas y que eran presididos por Tlaloc, el dios de la lluvia, el dios al cual se trataba de mantenerlo en su faceta, diríamos, positiva. Recuerden que los dioses pueden cambiar. Así, Tlaloc podía enviar desde una cantidad de granizo, etc., de acabar con las cosechas, cómo podía ser benévolo y enviar buena lluvia para los sembradíos. Por lo tanto, había que tener ese equilibrio a través de ofrendas, ofrendamientos, etc., para que el dios fuera benévolo. Entonces, pues, vemos aquí esos dos aspectos económicos. Hay un tercero que yo considero que no era tan fuerte y es el comercio, el comercio con diversas regiones y demás, que servía para intercambio en el mercado de Tlatelolco, etc., de una serie de productos muy variados. Pero creo que los dos primeros son los importantes y por eso, por eso, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, el principal edificio mexica, vemos la presencia de dos deidades fundamentales. Tlaloc, el dios de la agricultura, de la producción agrícola, etc., y Huichilopochtli, el dios solar y de la guerra, obedeciendo a ese aspecto militar. Entonces, eso, pues, era importantísimo para, y lo vemos reflejado ahí, en el Templo Mayor, con el culto, los ofrendamientos y demás a esos dos dioses. Había otros también allá arriba, pero de eso nos referiremos un poquito después. Pero los principales, indiscutiblemente, eran Tlaloc y Huichilopochtli. Entonces, esto va a ser fundamental, pues, como decíamos, para que Cortés y sus gentes puedan asentarse en esa parte de Veracruz. Les ofrecen alimentos, nos cuenta Bernal Díaz, nos cuenta el mismo Cortés en sus cartas de relación, cómo les están ofreciendo alimentación, en fin, sienten confianza de que van a tener allí unos aliados. Inclusive, Cortés hace un acuerdo con estos primeros grupos totonacos, serranos y costeños, y les dice, ya ustedes no van a tener que pagar tributo a Tenochtitla. Ustedes ya tienen otro señor, que es el señor Carlos V, que está en un lugar en España, ¿verdad? Estos grupos, con tal, como decíamos, de liberarse de esa imposición del Mexica, pues, se une y le facilita a Cortés la estancia y demás. Eso lleva a que Cortés, entonces, va a encallar sus naves, no quemar, como se nos decían nuestras maestras en la primaria, y llegó Cortés y quemó las naves, no quemó nada, ¿no? Quizá intuía que más tarde las iba a necesitar. Entonces, las encalla, ¿verdad? Y, pues, tiene ahí una, ya, un, como decíamos, un pie de playa para poder asentarse y empezar a planear el avance hacia Tenochtitla, porque las quejas del totonaca es en contra de esos señores de allá del centro, atrás de los volcanes, que nos tienen sojuzgados a través de un tributo, ¿no? Y, entonces, se va a empezar a planear, digamos, lo que es el avance hacia Tenochtitla. Todo lo demás ya lo sabemos, no les voy a repetir, ¿verdad? Como van avanzando, van avanzando, van encontrando algunas resistencias, en otros casos apoyo, en fin, ¿verdad? Hasta que van, finalmente, a llegar a las afueras de la ciudad lacustre del Mexica, Tenochtitla, ¿no? Aquí es importante ver cómo también desde un principio vemos que esas dos necesidades de, esas dos presencias del aspecto militar y del aspecto ideológico-religioso, digamos, van a estar presentes, ¿no? Recuerden ustedes cómo, en un momento dado, Cortés, acompañado del tratoar, y, en fin, suben al Templo Mayor y pretende, o por lo menos sugiere, que hay que poner una imagen allí arriba, ¿verdad? de la Virgen y demás y los sacerdotes mexicas le dicen, no, 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 nada de eso. Aquí están nuestros dioses, ellos han sido benévolos con nosotros, no se va a permitir que tú pongas nada, ¿no? En fin, esta primera escaramuza ideológica no tiene éxito, no ponen nada allí arriba, pero está latente, ¿no? Es decir, uno de los fines fundamentales del español, aparte de la conquista militar, era la conquista religiosa, ideológica. Entonces, pues, pero, claro, primero tienen que consolidar la primera, la conquista militar, para que luego venga la otra, ¿no? Entonces, así va a ocurrir. Es decir, recuerden cómo, en un momento dado, se les asigna el Palacio de Axayacal para que allí residan los españoles y algunos de sus aliados, en fin, hasta que somete a Moctezuma, lo toma prisionero cortés. Allí lo pone en el Palacio de Axayacal y está como prisionero del capitán español. Ahí empieza ya también un aspecto importante. El mexica se da cuenta de esto, en cierta forma, no lo acepta, hay mucha inquietud en la población, en contra de los recién llegados. Olvídense de que si Quetzalcóatl y que si era Quetzalcóatl, ya para este momento, yo creo que no había ni Quetzalcóatl, ni nada de eso, sino simple y sencillamente, ya veían, en cierta forma, al enemigo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Recuerden que se nos relata cómo llega a las costas Pánfilo de Narváez, portador de órdenes de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para, en cierta forma, detener a Cortés, porque Cortés se ha salido sin la orden de Diego Velázquez. Entonces, quiere someterlo, Cortés es avisado, se va a la costa para combatir a Pánfilo de Narváez y deja en manos de Alvarado la, digamos, el Palacio de Aksayacal y la presencia española. Y entonces, recuerdan ustedes lo que va a exacerbar los ánimos cuando, en una de las fiestas indígenas, la de Tóxcat, en un momento dado se da la orden, claro, se habían ataviado, ¿verdad?, con una serie de adornos, de oro, etcétera, y demás, para celebrar su fiesta y, de repente, irrumpen los españoles, hay códices en que se puede ver eso, en donde va a empezar una matanza y a quitar el oro y otros adornos a los indígenas que estaban celebrando. Esto va a ser el detonador definitivo, o sea, esta matanza en una fiesta tan importante dedicada a Tezcatlipoca, en fin, va a traer como consecuencia el levantamiento prácticamente del grupo indígena, del mexica, ¿no? y entonces van a atacar, van a asediar el palacio de Axayacal, ¿verdad? Cortés regresa sabiendo lo que ha ocurrido, ¿verdad? en regaña parece que fuertemente Alvarado, por lo que él considera que es una imprudencia que ha cometido, pero el hecho es que ya los dos bandos están ahora sí que ya listos para el combate. Aquí, pues, es muy importante ver ese momento porque viene una de las causales que yo considero importantes para la conquista de Tenochtitla, ¿no? Y una de ellas es primero esa sujeción que habían hecho de Moctezuma y que por lo tanto los indígenas sienten que ya no tienen a su Tlatoani, ya no tienen el mando de su capitán. El Tlatoani revestía dos aspectos, el ideológico y el militar. Era el gran capitán del ejército mexica y a la vez era el sumo sacerdote de la religión azteca. Entonces, estando prisionero, de poco le servía y nombran un nuevo Tlatoani, a Cuitláhuac. Entonces, Cuitláhuac asume inmediatamente el mando de las huestes, empieza el asedio, continúa el asedio hacia los españoles y demás hasta que llega un momento en que es tan difícil la situación para el español que planean salir, huir de la ciudad de Tenochtitl. Aquí viene otra incógnita que se ha hablado mucho. Hay fuentes indígenas históricas que señalan que los españoles mataron a Moctezuma estando prisionero y otras, las españolas que dicen que no, que Cortés quiso asomar al Tlatoani frente a las huestes amotinadas allá abajo para que se calmaran, para que no siguieran atacando y que le aventaron varas, piedras, etcétera, lo hieren de muerte y finalmente fallece y que por lo tanto fueron los indígenas que lo mataron. Yo me inclino por la primera versión, la que fueron los españoles, por una razón que acabo de decir, ellos se dan cuenta los españoles que Moctezuma ya no les es de utilidad, mientras lo tenían ahí prisionero y era el Tlatoani el que tenía el poder, ahora ya no lo tiene, ya se ha nombrado a otra persona, resultado no les sirve ya, por lo tanto planeando además la huida y todo, pues ya más bien era una carga Moctezuma que una ayuda y lo eliminan, dicen que fue Alvarado, algunas fuentes, en fin, el hecho es que el Tlatoani va finalmente a ser muerto y entonces vemos pues que ya se van a entablar los combates ya muy fuertes, pero eso mismo obliga a los españoles a huir en la llamada noche triste, ¿no? Entonces, en la noche como lo relata Bernal Díaz, ¿verdad? tratan de irse alejando ya a través de la calzada de Tacuba, en fin, todo esto y son descubiertos en la madrugada y se alertan las fuerzas mexicas, los atacan violentamente con canoas, en fin, había cierta estrategia en cuanto a los puentes de que formaban la calzada de Tacuba porque podían ser removidos y dejar aislados en ciertos tramos a los que huían y así lo hacen y toda la retaguardia de Cortés a cargo de un joven capitán español precisamente Juan Velázquez de León va a morir a fenecer ahí con sus aliados indígenas y con tropas españolas, ¿no? Porque los aíslan y ahora sí que se los echan, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos Cortés se va a Tlaxcala y de ahí va a regresar hacia la cuna del imperio que era Tenochtitla. Ahora bien, dentro de ese imperio había todo un espacio sagrado, el espacio sagrado que era el gran recinto ceremonial de Tenochtitla. Entonces, ese recinto ceremonial era el lugar de habitación de los dioses y en él se encontraba el Templo Mayor y en total 78 edificios sagrados según relata Fray Bernardino de Sagún pero el principal era el Templo Mayor era el lugar por donde simbólicamente se podía subir a los niveles celestes bajar al inframundo y de él partían los cuatro rumbos del universo. Entonces, imagínense la carga de sacralidad que tenía este edificio. Entonces, seguramente yo siempre he pensado que Cortés es informado de la importancia de lo que simboliza el Templo Mayor y una de las ideas es arrasarlo para quitar precisamente esa imagen que para él y las gentes que lo acompañaban era obra del demonio. Y entonces empiezan los ataques de demás que sabemos van a culminar en Tratelorco pero mientras tanto aquella masa arquitectónica que cuando los españoles llegan tenía alrededor de 45 metros de alto y 82, 84 metros por lado imagínense esa pirámide ¿verdad? Tenía que ser derruida. Entonces, aquí estamos observando precisamente esa imagen ese como holograma de lo que era la pirámide el lugar que ocupaba ven ustedes la catedral ahí ¿verdad? Y una de las intenciones evidentemente era borrar ese centro sagrado para el mexica. Entonces, vamos a ver cómo ese edificio es derruido. Les comento que es derruido en tal forma que tiene siete etapas de agrandamiento del templo mayor vamos a ver alguna maqueta la séptima es la que ven los españoles y van a destruir pero algo muy importante es que arqueológicamente lo que aparece de la séptima etapa es la huella nada más de dónde se alzaba el edificio quizá un metro de algún vestigio en el lado norte en fin pero prácticamente es arrasado hasta los cimientos en el templo mayor entonces es parte de la lucha militar ideológica acabar con todo eso y entonces ustedes pueden ver ahí este edificio viendo hacia el poniente hacia la calzada de Tacuba digamos que era la orientación que el edificio tenía las etapas anteriores del templo mayor de esas siete etapas verdad como digo la última que estaba hecha más arriba prácticamente es arrasada pero claro las que estaban adentro están más protegidas y aunque son mutiladas en sus partes superiores sin embargo se conservan los elementos allá abajo ustedes pueden apreciar las escalinatas superpuestas o sea como se hacía un templo luego cuando quería agrandarse se rellenaba se hacía la ampliación y por los cuatro lados y el edificio iba creciendo en tamaño entonces ahí pueden observar precisamente esa imagen donde vemos varias escalinatas superpuestas de diferentes etapas constructivas que habían sido afectadas aquí lo que ven abajo es precisamente el gran piso de la plaza de la etapa 6 o sea la previa a la llegada de los españoles con el gobierno de Agüizot y entonces ahí vemos perfectamente cómo se encontraron las diferentes lajas que conformaban el piso de la gran plaza del recinto ceremonial y vemos también el cuerpo diríamos así del templo mayor y adentro ven ustedes donde está aquel techo horrible las otras etapas como se fueron encontrando entonces vamos a hacer un viaje hacia esas etapas para que vean ustedes los elementos antes tenemos esta presencia una maqueta en la que ustedes pueden ver darse la idea de esta superpresentación cómo fue creciendo el edificio poco a poco según hemos podido detectar más o menos correspondía a cada tlatoani quería quedar bien con los dioses y con el pueblo entonces hacer su ampliación entonces más o menos vemos ahí algunas coincidencias otras no tanto pero el hecho es que pues vemos cómo el edificio ahí desde el más antiguo el que está más adentro verdad que corresponde más o menos al año 1390 entonces poco después de que erigen este templo se van a liberar de Azcapotzalco y ya empiezan su trayectoria rapidísima y demás durante los años siguientes hasta el momento de la llegada española entonces pues vamos a ir a ver ese templo más antiguo de 1390 donde aquí tienen algunos de los vestigios allí pueden ustedes observar por ejemplo del lado derecho sí acá este el interior abajo el interior del adoratorio hubo la suerte de encontrar inclusive como era más pequeñito los dos parte de los dos adoratorios de la parte alta imagínense entonces encontramos lo que ustedes ven ahí el adoratorio de Huichilopochtli por ejemplo con su estuco etcétera noten que en frente de él hay una como agujeros en el piso ahí encontramos ofrendas urnas funerarias seguramente de personajes muy importantes del imperio para ir a parar allá arriba al adoratorio de Huichilopochtli el dios de la guerra y en frente del adoratorio lo ven arriba encontramos la piedra de sacrificios recuerden que era el lado de la muerte era el lado del sacrificio del dios solar y de la guerra entonces en cambio el lado de Tlaloc encontramos el chacmol que ustedes ven allá arriba en frente de la puerta del adoratorio bueno también lo ven allá abajo vean ustedes como se conservaron los pigmentos los colores de la escultura que en cierta forma se relaciona también con el dios Tlaloc aquí vemos algunas de las urnas funerarias que se encontraron del lado de Guchilopochtli 1390 y que ya han sido analizadas inclusive en su contenido los restos óseos fueron analizados por un investigador o un arqueólogo que hizo su tesis y fue premiada y demás por toda la tecnología moderna que aplicó para poder estudiar estos restos óseos ahora bien el templo sigue creciendo y de repente encontramos esta etapa 3 más o menos correspondiente a 1400 430 en donde localizamos esas esculturas reclinadas sobre la escalinata del lado de Guchilopochtli ahí estaban colocadas como pueden observar están viendo tal como se encontraron después tuvimos que removerlas y pasarlas al museo porque sufrían peligro de lluvias y demás y pusimos una que otra réplica para dar la idea pero en este momento notamos en la excavación que había una digamos un agrandamiento muy fuerte en relación a la etapa anterior más restringida más chica entonces esta esta nueva etapa es y obedece a que el mexica se ha liberado del de Azcapotzalco y lo ha sometido a su vez por lo tanto el de Azcapotzalco ahora le va a servir como tributario y le obligan a que traiga los materiales a que haga construcciones que haga la ampliación del templo etcétera etcétera entonces esto es muy muy interesante porque este si vemos que ya digamos es un cambio radical ya hay mayor diríamos riqueza en los acabados y demás y así llegamos a la etapa cuatro 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 en fin en donde vemos estas enormes serpientes las de abajo que tienen más o menos unos seis siete metros de extensión todavía guardan su policromía en algunos casos arriba alguna de las cabezas de serpiente que remataban las alfardas de las dos escalinatas a Tlalogi a Buciloposi y también elementos como el altar de las ranas vean aquí ese altarcillo con las ranas que está hacia el lado de Tlaloc y que es evidente su relación con la deidad recuerden la rana pues habita en el agua hay una relación ahí con los elementos acuíferos y con el dios que la preside entonces pues vemos cada vez más como hay una riqueza de expresión en la arquitectura y la escultura como es este caso aquí tenemos los braceros que están digamos no custodiando pero que se encuentran a los lados de esta cabeza de serpiente que está en la fachada sur del templo mayor pero ya nos da una idea de la riqueza que ya va alcanzando el mexica a la vez que va expandiéndose y controlando digamos agrandando su propio imperio y por ejemplo ya de una etapa posterior la etapa 6 previa a la 7 que es cuando llegan los españoles ya vemos edificios como este edificio está al norte del templo mayor y representa como ustedes ven un adoratorio con cráneos vean ustedes como están los craneecitos esculpidos con su estuco que los recubre y demás está al norte del templo mayor no nos extrañó que saliera ahí porque el norte es el miclampa el área de digamos de la muerte de lo frío del cuchillo de sacrificio etcétera entonces ven ustedes como además en todos estos hallazgos hay toda digamos toda una lógica de lo que era su cosmovisión su concepción misma del universo también se encontraron por ejemplo en esa misma etapa seis más o menos año 1500 ya estamos cercanos a la conquista templos como este los llamados templos rojos uno al norte y otro al sur del templo mayor verdad y como aún conservan ahí muy vivo sus colores rojos blancos negros en fin también de esa misma época es el recinto de los guerreros águila en donde ven ustedes banquetas policromadas en la que se hacían determinadas ceremonias para sobre todo cuando entronizaban al nuevo Tlatuani tenía que ir ahí a hacer determinados ritos etcétera etcétera pues todo esto empieza a aparecer y nos va dando la idea de lo que era aquello ahora hemos hablado de las ofrendas y como mantener a los dioses en equilibrio positivo digamos aquí tenemos algunas por ejemplo estas cajas de piedra verdad este caso ven ustedes ofrenda 41 estas cajas que tenían su tapadera de piedra también pero en su interior ven ustedes hay máscaras y esas cositas que ven en los extremos estaban adentro es un agrandamiento de los peces de conchanacar canoas como pueden ver ahí este culebras de de agua dulce en fin todo esto colocado en el interior de la ofrenda y todo con un simbolismo eso es muy importante no era nada más que el sacerdote dijera a ver este avientale una tortuga y ahora porque encontramos tenemos un animalerío impresionante sino que tenía un orden ¿no? un un contenido específico vean esta esta ofrenda la cámara 3 era lo principal eran estas dos ollas policromadas ¿verdad? que a su alrededor tenían una serie de máscaras y demás y noten entre las dos ollas hay huesos y el cráneo de un felino que tiene en las fauces un cuchillo de pedernal ¿no? entonces como digo todo esto tenía un lenguaje ¿no? que es necesario interpretar y ya ha sido en parte interpretado la ofrenda 61 por ejemplo ¿no? muy rica la que vemos del lado derecho es la primer capa que excavamos una vez que se excava se toma nota se en fin la arqueología en eso es muy rigurosa y se levantan esos objetos para poder seguir excavando y entonces venía la segunda capa principalmente consistente en conchas caracoles productos digamos marinos y demás ¿no? y pero de repente empezamos a ampliar las excavaciones y nos avisan que en catedral es necesario que que se intervenga porque la catedral se estaba resquebrajando de plano entonces los ingenieros empezaron a abrir grandes pozos 37 40 pozos a lo largo y ancho de la catedral para poder este aplicar toda una técnica para que la catedral no se siguiera hundiendo que eso era lo que causaba el resquebrajamiento de la estructura ¿verdad? y ¿por qué razón? porque abajo de la catedral había edificios prehispánicos en algunos casos grandes templos ahí entonces al irse hundiendo por la extracción de agua ¿verdad? la catedral y todo el centro pues se va hundiendo se va hundiendo pero cuando pega con los edificios prehispánicos que ya tenían su asentamiento más abajo entonces empieza si aquí hay un edificio acá hay otro acá hay otro empieza a resquebrajarse ¿no? empieza a hundirse de un lado en otro se retiene más por la misma presencia que está abajo en fin entonces estaba creando un problema entonces los ingenieros idearon abrir estas grandes pozos que se va a reflejar en esto vean ustedes allí tienen la catedral arriba luego abajo ven ustedes estos que parecen como postes no son son los pozos que abrieron los ingenieros y claro nosotros aprovechamos para meternos y poder ver que había debajo de la catedral arqueológicamente entonces nos metimos y empezaron a salir esos grandes edificios ven ustedes abajo ¿no? como están estas masas arquitectónicas que eran las que estaban provocando que el templo cristiano digamos empezara a resquebrajar alguna vez escribía algo como la venganza de los dioses ¿no? entonces este pero había también claro que a la vez de recuperar el dato arqueológico prehispánico poder mantener el dato colonial que es este digamos ambos son parte de nuestro patrimonio ¿no? entonces ven ustedes abajo como están los edificios que se encontraron apareció un juego de pelota aparecieron noten que hay tres edificios debajo de la entrada de la catedral que era lo que estaba provocando que al estar aquí las dos torres acá y esos edificios aquí abajo ¿verdad? al irse hundiendo empezara a abrirse las torres de la catedral o sea era realmente importante y impactante ver como eso estaba ocurriendo ¿no? aquí ven algunos de los materiales que han sido encontrados precisamente por el programa de arqueología urbana ahí instauré el PAU programa de arqueología urbana o sea que ya eran elementos fuera del templo mayor propiamente dicho entonces empezaron a salir vean ustedes abajo una especie de caja de madera perfectamente ensamblada arriba algunas de las piezas encontradas ¿no? estas tortugas policromadas hechas de barro algunos botellones en fin pero las excavaciones se continuaron y ya en pleno siglo XXI de repente empezaron a encontrar desde el programa de arqueología urbana una serie de ofrendas muy ricas inclusive conteniendo restos de tela eso que ven ahí son telas conservadas en ofrendas frente al templo mayor ¿no? después hay materiales como este ¿no? ese pectoral hecho con más de 15 mil pequeñas piecillas de piedras verdes jadeitas etcétera ¿verdad? lo que está a su lado es una pieza en papel que encontramos y encontramos varias de ellas ¿no? hechas en papel amate ¿no? después también aparecieron mascaritas como esta y lo del medio es un tocado del diostrálogo o sea la máscara del diostrálogo y todo el tocado arriba hecho de madera fibras etcétera ¿no? sin embargo un hallazgo excepcional ocurrió el 2 de octubre no se olvida de 2006 en el cual ese día frente a ustedes ven ahí una escalinata es la etapa sexta la famosa etapa sexta previa a la llegada de los españoles y frente a él debajo de aquel como todo lo que ven ahí apareció la Tlaltecutli la escultura monumental es una de las más grandes esculturas mexicas encontradas ¿no? esta Tlaltecutli la ven ustedes aquí en digamos una vista de la pieza misma que tiene cerca de 4 metros por lado para que se den una idea ¿a quién representa? representa a la diosa de la tierra Tlaltecutli ¿cuál era la función de esta diosa? era devorar a los cadáveres ¿verdad? para después parirlos para que fueran a su destino si eran guerreros para que fueran acompañados al sol si eran gente muerta en relación al agua para que fueran con el dios Tlalo y si eran gente muerta de cualquier otra causa para que pudieran ir al Mictlán ¿no? entonces vean ustedes aquí las características esto ya es un dibujo pero para aclararlo más como tiene las garras levantadas los brazos las piernas abiertas en posición de parto por eso por su misión de comerse a los cadáveres por eso esa boca tan descomunal y después parirlos para que vayan a sus lugares de destino ¿no? para que se den una idea del tamaño de esta pieza aquí tienen la comparación tienen una figurita humana creo que para acá para que les sirva de comparación vean el tamaño de la tal Tecutli en medio está Coyolchauqui la belicosa diosa lunar que va a luchar contra Huitzilopochtli y en el otro extremo está la muy conocida piedra del sol o calendario azteca pero esto nos da una idea de primero de tres deidades la deidad solar la deidad lunar en Coyolchauqui y la tierra en Tlaltecutli pero además toda la tecnología que se empleaba para crear estas figuras recuérdense que no había elementos de metal aplicados a a esculpir sino que usaban toda una serie de técnicas abrasivos arena en fin había toda una tecnología para poder ir devastando e ir además labrando la piedra misma y otros materiales ¿no? ahora dentro de las ofrendas claro apareció también por ejemplo piezas de oro aquí ven una nariguera al lado derecho orejeras en fin y también vean algunos cascabeles que formaban parte de sartales para collares etcétera etcétera ¿no? y también algo importante es que quitamos la escultura de Tlaltecutli para poder excavar debajo de ella porque pensábamos que quizá ahí se iba a encontrar los restos las cenizas de Agüizot que es la época a la que corresponde esto entonces se planeó todo ahí están los arqueólogos los biólogos y demás trabajando y se halló también esta enorme ofrenda no encontramos Agüizot pero sí estos vestigios que ustedes ven ahí que este aspecto digamos muy largo es un pico de pez sierra para que vean la presencia han aparecido bueno ya hasta se hizo una tesis por una personal del templo mayor sobre los picos de pez sierra que se han encontrado en el templo hay desde pequeñitos hasta algunos de unos 50 de largo o sea un pez adulto llegó a tener dimensiones enormes pero ahí entró ese conglomerado verdad ven ustedes bueno hay ollas y hay animalería una cantidad de un bestiario impresionante en donde vemos este desde serpientes codornices águilas reales lobos en fin y han seguido saliendo hasta el día de hoy por ejemplo estuve la semana pasada allí para ver como todo el equipo de López Luján está sacando por ejemplo estrellas marinas resulta que excavábamos antes veíamos unas cositas no sabíamos que eran y los biólogos en un momento dado ya más recientemente dijeron oigan es que estos son partes de estrellas marinas ahorita hay una ofrenda con estrellas marinas varias muchas estrellas marinas pero es impresionante entonces como ven cada uno de estos animales tenía un simbolismo o una relación con determinado dios etc entonces como decía no era nada más que se los aventaran al azar producto también vean la madera ahí de otras ofrendas también se ha investigado por ejemplo el color como estaban pintadas estas esculturas recuerden ustedes que el mundo griego y latino las esculturas que llegan hasta a nosotros hoy y que apreciamos en los museos y que llevó a un arqueólogo alemán del siglo XVIII a cantar elegías de la blancura del mármol maravilloso bueno el mármol maravilloso no lo vieron ni el pueblo griego ni el pueblo romano por una razón solamente en el taller del artista se veía eso porque luego las pintaban y las sacaban ya para que se viera pero no se veía el mármol o sea se veía el color con que habían sido pintados y a veces medio chillones entonces aquí también ven ustedes Coyolchauqui como tiene sus pigmentos originales como se fue viendo en detalle todo eso después bueno el programa de arqueología urbana que ya les había yo comentado pues ha dado materiales como esta parte posterior es grande de un bloque de lo que era un águila un ave y vemos las plumas las garras como están allí presentes en fin entonces ya me voy acercando 2011 nos dio este edificio circular noten ustedes como es circular es lo que se ha identificado como el Cuauhichalco era un lugar de enterramiento de Tlatuanis entonces se está excavando adentro se han encontrado por ejemplo lobos restos de lobos ataviados en parte con materiales de oro con materiales de concha etcétera etcétera es muy importante por el significado está exactamente frente al Templo Mayor aquí también lo podemos observar con las cabezas de serpiente empotradas que conforman parte de lo que esto fue bien entonces ¿por qué les muestro todo esto? para que ustedes vean que había toda una concepción del universo en estos pueblos prehispánicos y los mexicas no eran ajeno a ello y vean ustedes cómo se expresaba a través de estas ofrendas a través de este templo y de otros templos más pero bien llega la conquista y obviamente como decíamos antes esto es obra del demonio para el español para el fraile del 16 pues hay que acabar con eso y entonces después del triunfo militar en Tlatelolco último reducto de la resistencia mexica es capturado Cuauhtémoc y llevado a la presencia del capitán español en ese momento vamos a ver cómo no hay un entendimiento en las dos partes ya he hablado aquí mismo de cómo los Cortés se entendía con Cuauhtémoc a través de hablantes de lenguas indígenas y el español ¿cómo ocurrió esto? recuerden que al pasar por Cozumel allá por la zona maya entonces le avisan a Cortés que han naufragado y que hay algunos españoles por ahí desde hace ya siete años o algo así entonces Cortés manda dicen que envía una misiva para que les digan a estos españoles que se unan a su a su bando que los espera en las naves y entonces Jerónimo de Aguilar se encanta con la idea Jerónimo según parece era un digamos medio frailuno tenía órdenes menores en fin dicen que traía un libro de horas no sé cómo le hizo en el naufragio pero que traía un libro de horas o sea oraciones también que leía profundamente o sea él guardaba su espíritu vamos a decir cristiano español y demás pero otro de los que habían naufragado otro español no pensaba así sino que inmediatamente se consigue una pareja indígena de ahí nacen los primeros mestizos verdad y va a tener su familia en uno de estos pueblos mayas y entonces Jerónimo va a verlo le dice oye Gonzalo Guerrero fíjate que han llegado a las costas nuestras gentes nos mandan a decir que nos unamos con ellos y entonces Guerrero se lo queda viendo y le dice oye maestro mira yo aquí ya tengo mujer tengo mis hijos esos primeros mestizos mira cuan bonicos son por cierto que alguna vez que hice una introducción a un libro sobre Gonzalo Guerrero puse esa frase que viene en Bernal Díaz mira mis hijos cuan bonicos son pero el señor que hizo la cosa las galerias además y puso mira mis hijos cuan bonicos son bueno entonces total que este Gonzalo Guerrero no se une y se dice que inclusive muere peleando contra los españoles cuando ellos empiezan la expansión hacia allá Gonzalo no digo el otro Jerónimo si se une pero había aprendido el maya durante todos esos años había aprendido el maya entonces se une ahí y empieza recuerden que ya después le regalan a la Malinche y otras 20 mujeres en fin a Cortés y la Malinche era una mujer muy culta verdad y hablaba varias lenguas hablaba el náhuatl hablaba el maya y parece que otras lenguas del área de Tabasco y demás entonces cómo es que al momento que aprisionan a Cuauhtémoc en Tratelolco se va a entender Cortés con él en primer lugar hay que ver una cosa es hecho prisionero Cuauhtémoc lo llevan ante el capitán español y ahí no media nada de que vengo sujeta no como es el Tlatuani Tlatuani quiere decir el que tiene la palabra el poder de la palabra eso era el Tlatuani él de inmediato se dirige al capitán español y le dice señor he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más por lo tanto toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él entonces esas palabras dichas en náhuatl son traducidas por la Malinche al español a Jerónimo y Jerónimo entonces se las traduce a Cortés entonces Cortés pues no entiende nada de eso y le dice no, no yo te perdono no sé qué le da un abrazo y demás entonces ¿qué era realmente lo que quería decir Cuauhtémoc? no quería decir nada más bueno mátame con tu puñal porque no tenía un significado más profundo el destino de los guerreros capturados en combate era el de ser sacrificados ¿para qué? para acompañar al sol el guerrero por excelencia a lo largo del firmamento por lo menos hasta del orto del este al mediodía ya después lo acompañarían al sol las mujeres muertas en su primer parto que eran guerreras eran consideradas guerreras pero en esta primera parte el destino del guerrero capturado y sacrificado en honor de los dioses era acompañar al sol entonces Cuauhtémoc es el capitán del ejército mexica lo que está pidiendo es no es nada más mátame así en el sentido occidental sino es sacrificame porque ese es mi destino para acompañar al sol en su recorrido es un contenido muy diferente entonces allí ven ya que pues no hay entendimiento son dos formas como dije al principio de pensar muy diferentes y demás entonces pues culmina ahí prácticamente la el aspecto de la conquista militar pero va a empezar la ideológica lo que decíamos también al principio o sea todo el aparato digamos ideológico reflejado en la iglesia pues ahora tenía que cumplir su misión es decir evangelizar y entonces va a emprenderla uno de los aspectos importantes de esa evangelización era obviamente desterrar totalmente el pensamiento ya ancestro de es decir todo este pensamiento del mundo indígena y para ir colocando el pensamiento cristiano entonces ¿cuál es el resultado? pues empiezan a derruir templos ¿quiénes son los que deben hacer eso? el mismo indígena conquistado se le obliga a que derruya estos templos a que tire a sus ídolos etcétera etcétera hay un relato de Andrés de Tapia uno de los conquistadores que nos dice cómo bajan a Cuatlico que parece que también estaba allá arriba del templo mayor del lado de Huichiloposte cómo la van bajando la manera en que la van bajando para allá luego quizá irla a tirar allá por lo que hoy es el Zócalo por la sequía el canal que pasaba al sur del Zócalo frente al departamento del DF como se llame ahora pero se ve que pesaba bastante llega un momento en que ya no muy cerca ya de la sequía ya la dejan abandonada ahí la cubren y demás igual que la piedra del sol la piedra del sol se encontró en el Zócalo pero no era su lugar original también la trasladaron seguramente para arrojarla ahí pero todo esto era motivado por la necesidad de imponer pues una nueva un nuevo pensamiento una nueva religión y entonces se va a manifestar de esa manera relata Motolinía Toribio de Benavente franciscano como por ejemplo en Tlaxcala y en la misma ciudad de México empiezan a encontrar que el indígena sí tiene una imagen cristiana ¿verdad? pero como también está adorando al lado imágenes de sus antiguos dioses hay un caso muy interesante que yo he relatado varias veces que es el de Tlaltecutli esta deidad que vimos enorme ¿verdad? por lo general la Tlaltecutli se hacía en grandes bloques ¿no? y se le labraba con todas esas características sus piernas abiertas y todo esto que hemos dicho y iba colocada boca abajo porque era la diosa de la tierra entonces tenía que estar pegada a la tierra y el bloque arriba pero ella grabada acá abajo ¿no? entonces el fraile los adarifes etcétera le piden a la indígena que seleccione piezas de los templos de ruidos y de las esculturas de los dioses también de ruidos para que sirvan para edificar las casas coloniales los nuevos conventos las nuevas iglesias las casas de los conquistadores etcétera y entonces es curioso que hemos encontrado arqueológicamente no solo en Templo Mayor que han salido sino en procedentes de otras partes del centro de la ciudad por ejemplo esculturas en que se ve la efigie de Tlaltecutli ¿verdad? pero arriba el bloque ya ha sido aprovechado para empezar a ser la base de una columna colonial ¿no? entonces ya se imaginarán ustedes o sea colocaban esa base de columna para hacer la columna y demás pero abajo estaba el dios que tenía que ir así pegado a la tierra entonces eran resistencias hacia el nuevo orden peninsular ¿no? y y así hemos encontrado varias ¿no? una base de columna colonial y abajo labrado no otro dios siempre invariablemente está el Tlaltecutli porque era el dios que tenía que ir en esa posición ¿no? oye 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 pero que tenéis ahí abajo uno de vuestros demonios no se preocupe su merced va a ir boca abajo no se va a ver bueno entonces pues este para ya no hacerles el cuento largo sí quise darles este panorama por lo que simbolizaba el Templo Mayor esa presencia de el centro del universo ¿no? para ellos ¿no? y como ese centro del universo tenía que desaparecer a grado tal se logró desaparecer en donde se ubicaba el Templo Mayor que a principios del siglo XX no se sabía con exactitud donde había estado el edificio porque como digo la séptima etapa la arrasaron totalmente entonces fue hasta 1913 14 que don Manuel Gamio un gran antropólogo encontró una esquina de lo que era el Templo Mayor y ahí ya se pudo ver cuál era la ubicación pasaron como ven muchos años para poder empezar a sacar el edificio con todas sus ofrendas todo ese pensamiento encerrado en estas estructuras y entonces recuperar lo que era esa otra vertiente del México de hoy o sea el pasado prehispánico tan rico en toda una serie de presencias y de características pues muchas gracias aplausos gracias por ver el video conmigo conmigo Gracias.